La profesora está mirando. Está de cara a la pizarra. Es mi oportunidad. Con cuidado, no quiero llamar su atención. Espera un segundo. Pensabas que eras muy lista. ¡Es hora de poner fin a esto! ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Sabes las reglas? Bien, aquí está mi labial. ¡Nadie puede escapar a mi detección! Ese lápiz labial era nuevo. Oye, ese lápiz me dio una gran idea. Sí, definitivamente puedo trabajar con esto. Lo primero es lo primero. Tendré que quitar este borrador. Ahora pondré un popote sobre la punta del lápiz. Tendré que cortar el excedente. Ahora necesitaré un poco de lápiz labial. Lo calentaré en esta cuchara para que se derrita. Ahora que está líquido, puedo verterlo en el molde de popote. Está seco, así que puedo quitarle el popote. ¿Funcionó? Tengo un borrador de lápiz labial en mi lápiz. ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Rosy? ¿Eso es maquillaje? Oh, no, señora. Solo es mi lápiz. Bueno, me alegra escucharlo. Solo tengo que terminar de tomar estas notas. Oh, es el final de la clase. Solo mira aquí. Los gatos son tontos. Los amo. Tiene que fijarse en mí ahora. ¿Qué nerd? ¿Nerd? Bueno, tal vez le gusten las nerds. Mira lo lista que soy. Oh, ¿qué es eso? ¿Me estás mostrando un libro? Sí. Los libros no son lo mío. Son tontos. ¿Los libros son tontos? Nada de esto está funcionando. Bien, es todo. Tengo que intentar algo drástico. Lenguaje sencillo. Algo que él entenderá. Listo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ella acaba de entrar! ¡No, no, no! ¡Tengo que ocultar la evidencia! No estoy haciendo nada. Gatos, me encantan. Vaya, mira quién acaba de tomar asiento a mi lado. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tiene ella que yo no? ¿Por qué recibe toda la atención de los chicos? Espera un segundo. ¡Oh, lo entiendo! ¡Es el pelo! Pero no tengo el pelo largo como ella. Y no tengo clips bonitos. Espera un segundo. Tal vez haya algo que pueda intentar. Lo siento, bolígrafo. Tengo que desarmarte por la causa. Muy bien. Pondré un poco de pegamento caliente en el extremo del pequeño resorte. Y luego agregaré una pequeña bolita. Aquí vamos. Todo está pegado en su lugar. Y no se irá a ninguna parte. Ahora puedo enrollarlo en mi cabello así. Giran perfectamente. Es bonito y fácil. Sí, funciona tal como lo imaginaba. Ok. Disculpa. Hola. ¿Ah? Vaya. Te ves totalmente diferente. Me gusta. ¡Guau! Bonito brillo. ¡Qué demonios! ¿No vio mis mariposas? Como sea, ni siquiera me gustan los gatos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es hora de maquillarse! ¡Guau! ¡Qué color! ¡Esto es simplemente perfecto! Ok. Está listo. ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Funcionó totalmente! ¡A mí también me funcionó! ¡Nos vemos tan bonitas! ¡Dame cinco! Es la mejor idea de todas. ¡Lista para la prueba! Tengo las respuestas en mis dedos. ¡Cálmate! Nadie sospecha nada. Nunca estuve tan feliz por un examen. ¡Es hora de una... ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Ayuda! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Oye! ¿Qué? ¿Me ayudas? ¿Quieres darme una mano? ¿Seguro? ¿Por qué no? Ahí tienes. ¡Muchas gracias! ¡Rápido! ¡Pssst! ¡Aquí! ¿En serio? ¡Despacio! ¡Me lastimas! Espera. Solo veré el pulgar. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¿Se acabó la prueba? ¡Pero no terminé! ¡Qué mal! ¡Quiero más tiempo! ¿Y si me apuro? ¡Entreguen ahora! ¡Pero yo! ¡Esto no es justo! ¡Casi terminado! ¡Listo! ¡Un look nuevecito! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Está despierta! ¡Mi pelo! ¡Qué hiciste! ¡Me cortó el plaquillo! ¡Esto se ve ridículo! ¡Esto requiere un vainado de emergencia! ¡Debe haber algo que pueda comprar! ¡Ajá! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Tú seré como yo misma en poco tiempo! ¡Guau! ¡Esto sabe increíble! ¡Y una diadema complementará el estilo! ¡Ay! ¡Eso fue preocupante! ¡Esa podría haber sido una experiencia esbeluznante! ¡Oh, aquí viene alguien! ¡Parece que podría ser alguien importante! ¿Puedes darnos tu autógrafo, por favor? El sitio parece seguro. No se detectaron amenazas. ¡No puede ser! ¡Ella es tan genial! ¡Esto es increíble! ¿Qué está pasando? ¡Amenaza detectada! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡No es lo que parece! La amenaza ha sido neutralizada. ¡Por fin! ¡Ay! ¡No puedo creer que tenga que pasar por encima de esta persona! ¿A dónde se fue? ¡Quiero su autógrafo! ¡Gracias por venir! ¡Todos ustedes son mis mejores fanáticos! ¡Les mandaré un beso a cada uno de ustedes! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Mi labial! ¡Odio tener los labios desnudos! Menos mal que tengo un plan secreto. Solo quitaré la parte superior del micrófono. Ahí está mi labial escondido y ahora un retoque. ¡Perfecto! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Y ahora devuelta mi sed! ¡Genial! ¡No hay nadie! ¡Deseaba esto! ¡Oye! ¡Estoy aquí! ¡A tiempo! ¡Frunce! ¡Quieta! ¡Bien! ¿Qué tal me veo? ¡Preciosa! ¡Se siente mejor! ¡Regla tonta! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Solo un poco y ya! ¡Oh no! ¡Me manché el cabello! ¡Qué error tan tonto! ¡Arruiné mi look! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Podría funcionar! ¡Muy bien! ¡Miren cómo brilla! ¡Luce muy bien! ¡Hora del azul! ¡Es tan bonito! ¡Pondré líneas de colores al costado! ¡Listo! ¡Quedó increíble! ¡Miren cómo brilla! ¡Soy un genio! ¡Fue mi mejor idea! ¡No puedo creer lo hermoso que es! ¡Voy a subirlo a Instagram! ¡Ah! ¡Qué bien dormí! ¡Oh, cierto! ¡Me puse rulos! ¡Ya quiero quitármelos! ¡Comencemos! ¡Espero que se vea genial! ¡Ese fue el primero! ¡Sigue el segundo! ¡Mi cabello está lleno de rizos! ¿Qué? ¡Sigue el lacio! ¡Como siempre! ¡Se supone que tendría rizos! ¡No es justo! ¡Quiero rizos! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Dime! ¡Mi cabello no está rizado! ¿En serio? ¿Llorabas por eso? Mira, dame un segundo. ¡Tendrás rizos con tu alizadora! ¡Ah! ¡Esto aliza no da rizos! ¿Cómo crees que conseguí mi cabello? ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Creo que entiendo! ¡Muy bien! ¡Tomaré un mechón de cabello y le daré vueltas hasta la punta con firmeza! ¡Calentaré mi cabello así! ¡Los mechones se rizan al soltarlos! ¡Es tan fácil! ¡Tal vez mejor que un rizador! ¡Cómo rebotan! ¡Me encanta! ¡Oye! ¿Me escuchas? ¡Oh! ¡Claro que te escucho! ¡Hay que ir a la escuela! ¡Es tan rara! ¡Mi cabello se ve hermoso! ¡Estoy tan contenta de que hagamos esto! ¡Tomémonos una selfie! ¡Sorry! ¡Eso se verá lindo! ¡Uy! ¡Mira allí arriba! ¡Hay un helicóptero! ¡Ashley! ¡Mira! ¡Wow! ¡Eso es tan genial! ¡Y con viento! ¡Se dirige hacia aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Topeno es un desastre! ¿En serio? ¡Ok! ¡Esto es malo! ¡Oye! ¡Me gusta! ¡No te preocupes! ¡Tengo un cepillo! ¡Oh! ¡Gracias! Esto puede llevar algo de tiempo. ¡Estoy muy aburrida! ¡Por fin! ¡Mi pelo ha vuelto a la normalidad! ¡Mindy! ¡Despierta! ¡Puedes tenerlo de vuelta! ¡Se ve bien! ¡Tomemos una soda! ¡Oh no! ¡Está volviendo! ¡Oh! ¡Necesito proteger mi cabello! ¡Tómetelo con calma! ¡Tengo una idea! ¡Te sujetaré el pelo en colitas y te darás vueltas! ¡No pares! ¡Ya casi está! ¡Ahora lo envolveré en un moño! ¡Y usaré esta liga para mantenerlo en su lugar! ¡Wow! ¡Estaba buscando un nuevo estilo! ¡Oh y ahora podemos relajarnos! ¡Oh oh! ¡Está volviendo! ¡Lo estás haciendo a Drete! ¡Y mi pelo se mantiene en su sitio! ¡Mindy! ¡Eres un genio! ¡Oh ya lo sé! ¡Tomemos otra selfie! ¡Te ves bien! ¡Oh ya lo sé! ¡Pero señoritas! ¡Pero estamos en zona libre de maquillaje! ¡Tenemos otros enfoques! ¡Hable por usted misma maestra! ¡Tenemos el secreto sobre todos los mejores escondites! ¡Muy astutas o no? ¡Miren este escondite! ¡Quédense con nosotras! ¡Les mostraremos cómo hacerlo todo! ¿Chicas? ¿Es eso lo que creo que es? ¿Una naranja? ¡Sí! ¡Qué color tan hermoso, ¿verdad? ¡No entiendo qué está pasando! Solo comiendo una jugosa manzana verde Eso está permitido, ¿verdad? Nada, supongo que veo cosas otra vez Así es, nada que ver aquí ¡Ay, no alcanzo el lugar que me pica! ¡Es frustrante! ¡Oh, ya sé! ¡Oye! ¿Me rasca esta espalda? ¿Qué? Ok, como sea ¡Ay, sí, ese lugar! ¡Justo ahí! ¡Eso es! ¡Continúa! ¡Se siente como el cielo! Me alegra que alguien lo disfrute ¡Uh, se ve bien! Oye, tienes dos manos, así que... ¡Vamos! Ustedes son tan raras ¡Oh, esto es genial! Quiero amigas nuevas No puedo creer mi vida Un poco más abajo ¡Ahí! Hmm, tengo una gran idea Ok, quiero ver los dulces ¡Tú! Gracias, date la vuelta ¡Vale la pena cada chocolate! Siguiente ¡Ya tengo mis pinceles Y mis lápices Muy bien, lista ¡Siéntate! ¡Oh, genial! Esperaba este momento Me alegra escuchar eso Comenzaremos con un poco de polvo Quedarás asombrosa ¿Qué sigue? Este color de sombra Se verá muy bien en ti No te muevas Te queda muy bien ¡Oh, necesitamos rímel! ¡Muy bien! Hagamos que esos labios destaquen Adoro este producto Mmm, no sale nada Sé que queda un poco ¡Vaya, qué molesto! ¡Oh! ¡Ja, ja! Adoro este show ¡Qué buen ramen! Ese Chris siempre me hace reír ¿No tenía un tenedor? Esto me ayudará Pon el tubo entre los dientes del tenedor Y llévalo hacia arriba El brillo saldrá Y no desperdiciarás nada Pon el brillo en un envase Ya no necesito esto Lo hace mucho más fácil de usar Ya no tendrás que apretar más tubos Y puedo usar mi pincel para aplicarlo ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Se ve increíble! Creo que ya terminamos ¡Vaya! ¿Qué opinas? ¡Wow! ¡Me veo tan bonita! ¡Tienes mucho talento! ¡Gracias! Este rímel se ve increíble Muy bien ¿Qué sigue? Ya sé ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué lindo! ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Pero... ¡Eres mala! ¡No es justo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Por fin podré terminar Solo pondré esta base ¡Despacio! ¡El crimen perfecto! ¡Me veo bien! ¡Uf! ¡Justo lo que necesito! ¿Pero qué? ¡No tan rápido! ¡Deja de tomar mi maquillaje! ¡Pero tú tienes mucho! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Al menos tengo esto! ¡Me veré muy bonita! Necesito algo para ponérmelo ¡Oh bueno! Lo pondré directamente Creo que así es como funciona ¡Bien! ¡Ya es suficiente! No puedo pasármelo con las manos Debe haber algo que pueda usar ¡Este globo podría ser útil! Creo que puedo hacerlo Inflaré el globo Después lo ataré bien Puedo usarlo para pasarme el maquillaje ¡Wow! ¡Funciona! ¡Se ve bien! Lo difuminaré un poco más ¿Dónde está mi base? ¡Esperen! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Dámela! ¿Por qué tú tienes todas las cosas lindas? ¿Quieres el globo? ¡Oye! ¡Buen trabajo con el maquillaje! ¡La próxima vez lo usaré! ¡Echa un vistazo! ¡Gracias, hermana! ¿Aburrido en el baño? Si tienes labia a la mano Este truco de TikTok te mantendrá ocupado Créeme, valdrá la espera Ahora que está pintado Es hora de un poco de agua ¿Aún no estás sorprendido? Tal vez necesitas una nueva perspectiva De esto hablamos ¿Sigues aburrido? ¿No es increíble? ¿No es increíble? ¡Ah! ¡Qué gran noche de sueño! Soñé que era Rapunzel Y el príncipe era tan guapo ¡Qué gran manera de empezar el día! ¡Oh! ¡Qué terrible sueño! Toda esa lava y calor ¡Oh! Desafortunadamente Mi cabello parece haber salido Directamente de un pozo de fuego ¿Quieres teñirte el cabello Sin tener que ir a la peluquería? ¡Te ayudaremos! Rocía tinte en un cepillo Y pásalo por tu cabello El tinte pasará a tu cabello De esta forma Puedes usar diferentes colores Es muy simple Pero se ve genial No necesitas tratamientos costosos ¡Me encanta! Atención clase Esto va en su examen Odio las matemáticas La profesora está ocupada ¡Ahora! ¿Dónde está? Los números me emocionan ¿Ah? ¡Vamos! ¡Eso es! ¿Ashley? ¡Oh, oh! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Yo? ¡Nada! ¡Te vigilo! ¡Qué cerca! Seré rápida No, eso no es ¡Nadie sospecha! ¡Ashley! ¡Manos en la mesa! ¿Ya? ¿Contenta? No más tonterías ¡Guau! Es gruñona Pero no vio mis pies ¡Gracias, Yoga! ¿Casi llego? Es difícil ¡Ay, no! ¿Otra vez, Ashley? ¡Para nada! Ok Casi Pero tengo el maquillaje ¡Espera! El estuche me dio una idea Esto servirá Saca la tapa y los lápices Pon pegamento en la punta de un lápiz Y ponlo en la tapa Repite con más lápices Y llena la tapa Pon el maquillaje en tu estuche Elige lo esencial Cambia la tapa Mi maquillaje para clases Y nadie lo sabrá Oye, ¿es maquillaje? Todo controlado Solo un retoque rápido Inteligente, ¿no? Amo esa idea ¿Dónde sentarme? ¡Allá se ve bien! ¡No! ¡No vayas ahí! ¡Debo ser rápida! ¡Fuera de mi camino! ¡Muévete, nerd! Es mi puesto Yo llegué primero Encuentra otro lugar ¿En serio? Bien Hagamos esto Ven a mí Vas a perder Piedra, papel, tijera ¡Vamos! ¡Oh! ¡Claro! ¡Sí! ¡Yo gano! ¡Adiós, perdedora! Así es lo peor ¿Vas a llorar? ¡Me lo siento ideal! Junto a las carpetas Toma una carpeta Y corta la cubierta Pon pegamento a la carpeta Aplica hasta el final Gira de lado Y pégale otra carpeta cortada Repite con más carpetas Pega otra mitad al final Fue una gran idea Mi suministro de maquillaje Tengo todo por aquí Solo usé un poco de creatividad Tenía que sentarme aquí Tengo que lucir bien Y ya lo hago ¡Imposible! ¿Cómo? ¿Envidia? ¡Oh, no! ¡Eso es! ¿Maquillaje? ¿Y mis lentes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Buscaba un bolígrafo! ¡Pensé! ¡No importa! Amo esta sombra de ojos ¡Es tan linda! ¡Ah! ¡Tengo sueño! ¡Mejor me preparo! ¡Hola! ¡Pensé que eras un fantasma! Muy gracioso ¡Estás tan... ¡Pálida! Como sea Estoy demasiado cansada Debería ayudarla Debe haber algo aquí ¡Ajá! ¡Esto será útil! ¡Oh, mírala! ¡Ey! ¡Despierta! ¿Qué pasa ahora? ¡Usa esto! ¿Pegamento? ¡Guau! ¡Qué amable! ¡Saca un poco! Ok, pero sé lo que es el pegamento ¿Oh? ¿Qué pasa? ¿Es maquillaje? ¿Qué brujería es esta? Toma, usa esto Te verás más humana Ok, pero estoy confundida Toma un frasco de pega vacío Y límpialo Toma tu base Y llena el frasco con ella Hecho eso Pon la tapa ¡Un suministro de emergencia! ¡Oh, ya entiendo! ¡Gracias! ¡No hay problema! Mucho mejor ¿Qué tal me veo? ¡Genial! ¡Toma! ¡Oh, guau! ¡Ah! Una advertencia habría sido agradable Como sea Muy bien, clase Este es un examen muy difícil, ¿entendido? ¡Qué dramática! ¡Preparen sus lápices! ¡Oh! ¿Cómo voy a saber esas cosas? No está mal Tiene que haber una solución Hora de usar mi bolígrafo especial Bueno, mi bolígrafo muy especial ¡Ja! ¡Bolígrafo! ¡Examina la ecuación! ¡Ajá! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Oigan! ¡Sí! ¡Ch! ¡Jake! ¡Oh, lo siento! ¡Adiós a mi plan! ¡Niños! ¡Ja! ¡Mejor suerte para la próxima! Tendré que recurrir a otra cosa ¡Haz lo tuyo! ¡Regresemos a lo nuestro! ¡Miren eso! ¿Pero qué? ¡Uf! ¡Uf! ¡Jake! ¡Dame eso! ¡Uf! ¡No! ¡Cielos! ¡Qué pena! ¡Pero no tengo nada más! Esto no se terminó Traigan el pop-it ¡Gracias! ¡Aquí voy! ¿Dónde está el punto especial? ¡Lotería! ¡Veamos! ¿Qué? ¡Guau! ¡Increíble! ¿Es en serio? ¡Suficiente! ¡Espere! ¡Me desharé de él! ¡Listo! ¡Se fue! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Oigan! ¡Miren las notas de Sony! Tengo que conseguir algo así Oye, ¿cómo hiciste eso? ¡Teléfono! Este truco es más simple de lo que crees ¿Lo ves? ¡Listo! ¡Sí! ¡Gracias! Será mejor que no llame la atención También puedo deslizar desde la funda Esta cosa es muy útil ¡Nada de hablar bien! ¡La engañamos! ¡Obtendremos una A! Me pregunto cómo me quedará este anillo ¡Elegante! ¡Me gusta! En tanto agreguen esto Primero Podrán ¡Oigan! ¡Vamos, chicos! Esto es importante ¡Presten atención! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Por qué no escuchan? ¡Siempre riendo! ¡Miren esas sonrisas! ¡Como si nada importara! ¡Oh! ¡Ya no lo soporto! ¡Suficiente! Me alegra tener su atención Pero no fue gratis Eso se ve doloroso Nada me sale bien hoy ¡Oh! ¡Me duele! ¡Pobre! Tal vez pueda hacer algo Vi este truco en TikTok Disculpe ¿Puedo ayudarlo? Deme su mano No se ve muy bien Pero un poco de pegamento ayudará Ahora debemos secarlo ¿Listo? Debemos pelarlo de una vez ¿Lo ve? ¡Eso fue asombroso! ¡Mereces un trofeo por esto! ¡Ven! ¡Gané! ¡Mírenme! ¡Bien hecho, Sony! ¿Qué debería dibujar? ¡Veamos! ¡Oh, Buddy! ¡Serías una modelo perfecta! ¡No te muevas! Ok, dime lo que piensas ¡Es bueno, eh! ¡En verdad te curé tus ojos! ¡Hola, cariño! ¿Es para mí? Espero que te guste ¡Eso es muy emocionante! ¡No puede ser! ¡Tengo orejas de gato! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Espera un momento! ¡Somos de velas, Bucky! ¡Somos tan hermosas! ¡Te quiero! ¡Puebo enseguida! ¡No hay problema! ¡Tengo una llamada! ¡Oh, bueno! ¡Eso suena bien! ¡Mira, mamá! ¡Soy una gata! ¡Es tan dulce! ¡No! ¡Somos más de gato! ¡Están arruinadas! ¡No puedo usarla! ¡Es tan decepcionante! ¿Qué haré ahora? ¡Ay! ¡No te preocupes, Ashley! Creo que sé qué hacer Solo debemos ser revivas con tu pelo Empezaré por trenzar un mechón Luego haré lo mismo en el otro lado Lo doblaré ligeramente Y lo sujetaré con un pasador ¡No puedo olvidar este lado! ¡Ay! ¡Eres una gatita adorable! ¡Quiero ver! ¡Wow, mamá! ¡Soy un gato! ¡Nos vemos igual, Bucky! ¡Mantendré mi pelo así! ¡Fue tan gracioso! ¡La profesora no sabía qué hacer! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Está hablando con nosotros? ¡Como sea! ¡En fin! ¡Se creen muy especiales! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Los veo después de clases! ¡Adiós! ¡Ser popular es genial! ¡Oh, hola! ¡Esperen a que me vea ahora! ¡Gaby adorará mi nuevo estilo! ¡Ahí está! ¡Esperen! ¿Tiene piercings? ¡Me veré ridícula sin ellos! ¡Necesito uno para la nariz! ¡Eh! ¿Estás perdida? ¡Quiero un piercing increíble! ¡No puedo creer que vaya a serlo! ¡Tómate tu tiempo! ¿Ves algo que te guste? ¡Este! ¿Ese? ¿En serio? Bueno, si estás segura... ¡Esto podría doler! ¡De hecho, va a doler! ¡Ya comienzo a lamentarlo! ¡Me siento mareada! ¡Lo sabía! ¡Sucede todo el tiempo! ¡Vamos! ¡Hagámoslo de una vez! ¡Olvídalo! ¡No otra vez! ¡Es la cuarta vez esta semana que alguien se va llorando! ¡Necesito otro trabajo! ¡Eso fue aterrador! ¡Aún tengo su carpeta! ¡Ups! ¡Un momento! ¡Puedo usar este clip! ¡Crearé mi propio piercing! ¡Cortaré el clip a la mitad con estas pinzas! ¡Un piercing libre de dolor! ¡Y lo pondré en mi nariz! ¡Un piercing libre de dolor! ¿Jasmine? ¿Eres tú? ¡Hola! ¡Te ves increíble! ¿Ese es un piercing? ¡Quería probar algo diferente! ¡Acabo de ponerme dos nuevos! ¡Soy adicta a ellos! ¡No puedo detenerme! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Necesito más clips! ¡Oh, vaya! ¡Casi lo olvido! Tengo que poner esto en la caja ¡Oh! ¡El escáner no se activó! ¡Tengo una idea mejor! ¡Lo esconderé! ¡Perfecto! ¡No hay manera de que el escáner lo encuentre! ¡Oh, no! ¡Se activó por mí! ¡Hola, señora! ¿Cuál es el problema? ¡Ah! ¡Soy inocente! ¡Lo juro! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, definitivamente no quiero que eso suceda! ¡Quizás haya algo que pueda hacer! Pondré este trozo de cinta adhesiva de espuma en la funda de mi teléfono ¡Bien! Ahora despegaré el papel protector Es hora de agregar mi estuche de sombra de ojos ¡Muy bien! Pondré mi teléfono en la caja ¡Sí! ¡No se activó! ¡Oh! ¿Qué hay en la funda? ¿Ves? Es para que sujetar el teléfono sea más fácil ¡Oh! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Toma asiento! ¡La sombra de ojos más linda! ¡Estoy celosa! ¡Mira! ¡Es la mejor! ¡Amo los colores! ¡Desearía una! ¡Úsala! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hola, señor! ¡Chicas! ¡Llegan tarde! ¡Sin maquillaje! ¿Pasa algo, chicas? ¡No! ¡Nada! ¿Qué hay en tu espalda? Solo mi mano ¡Hm! Algo no está bien ¡Muéstrame! ¡No! ¡No tengo nada! ¡Entrégalo! ¡Bueno! ¡Mi maquillaje! ¡Ashley! ¡Suéltalo! ¡Pero es mío! ¡Chicos! ¡Qué incómodo! ¡Tú! ¡Entra en clase! ¡Lo siento! ¡Suéltalo, Ashley! ¡Una distracción! ¡Qué infantil! Para cuidar tu paleta, recurre a los libros Corta un agujero en tu libro Que tenga la forma de tu paleta Pega los bloques de sombra ahí Justo así Añade adornos para un toque personal Y para disimular Estoy lista ¡Alto ahí! ¡Gira! Sin maquillaje Bien ¡Entra! ¡Genial! Digo, está bien Oye ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Genial! ¡Wow! Lo sé Falta una brocha Y a maquillarme Los libros son muy útiles Te ves genial ¿Quieres leer mi libro? Hola, señorita Terminé ¿En serio? ¡La impresionaré! ¡Ya veremos! Bien 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 hecho Actúa natural ¡Gracias! ¿Y eso en tu cara? ¿Qué? No sé de qué habla ¿Es maquillaje? ¡No! Solo me iré Espera Gira No tengo maquillaje ¡Qué raro! ¡Vete! Me siento bien ¡Wow! ¿Por qué se ve tan bien? Soy muy natural Si tan solo supieran ¡A rebobinar! ¡Está ocupada! Y yo vine lista Toma un borrador Y corta una esquina Con tijeras Solo una pieza pequeña Pon pega en un hisopo Y presiona el borrador ahí Luego pinta el borrador Cúbrelo por completo ¡Es todo! Aquí va Lo pasaré por mis párpados ¡Del otro lado! ¡Perfecto! Bien Bien hecho ¡Merezco una A por esto! ¿Puedes creer que ya es viernes? ¿Ah? ¿Quién podría ser? ¡Es Jake! ¡Y quiere tener una cita! ¡Eso es asombroso, Annie! Me pregunto ¿Qué debería ponerme? ¡Oh! ¿Cuándo llegó eso? No puedo dejar Que Jake me vea así Espero que lo entienda No canceles, Annie ¿Ah? No tienes que hacerlo No puede ser Déjame mostrarte un pequeño truco Estoy a punto de hacer magia Rocea un poco de laca Para el pelo en una brocha Sumerge la brocha En un poco de base de maquillaje ¿Lista? ¡Hagámoslo! Solo una pequeña rociada aquí Parecen pecas Y se ven lindas y aleatorias así Y ni siquiera notas el grano ¡No puedo creerlo! Ya ni siquiera se ve ¡Gracias! ¡De nada! Apuesta a que es Jake Ya no quiero cancelar Estúpido texteo por impulso Como sea, me veo preciosa Casi lista Bien, ¿qué sigue? Oh, debería hacer algo con mi cabello Como rizos Ahora a esperar Eso es ¿Qué? ¿Y los rizos? ¿Por qué esto no funciona? No lo entiendo Los cables ¿Te los comiste? ¿Por qué? No puedo arreglar esto ¿Por qué esto siempre me pasa a mí? Nunca tendré rizos ¿Todo bien, cariño? ¿Qué sucede, cielo? No puedo hacerme rizos ¡Mira! Tal vez pueda arreglarlo Tomaré este cepillo ¿Qué? ¡Mamá, quiero rizos! Primero tomaré un poco de tu cabello Envuelvo el cepillo Envolvemos bien Y apretamos Falta calor Usar el secador de pelo Luego suelta el cabello ¡No puede ser! ¡Sigue, mamá! Es tan fácil Te quedará muy bien Esta es la última Es todo ¿Qué opinas? ¡Es perfecto! ¡Gracias, mamá! Cuando quieras, cariño Que te diviertas Muy bien Me voy a la escuela ¡Nos vemos! ¡Alto! ¿Qué, mamá? ¿Qué es lo que crees Que llevas puesto? No, no Eso simplemente no funcionará Vamos, ¿en serio? No es nada extremo Solo es ropa normal ¿Has visto el pronóstico para hoy? ¡Frío y ventoso! ¿Ves? No estás vestida apropiadamente para el clima ¿Esta cosa vieja y andrajosa? ¿En serio? Bien Listo, estoy usando el suéter ¿Feliz? Sí, lo estoy Que tengas un buen día en la escuela, cariño ¡El suéter es lo peor! ¡Oh! ¡Es tan abrigado y áspero! ¡Oh! ¡Ahí está ese chico nuevo! ¡Es tan lindo! Es mi oportunidad de presentarme antes de que alguien más se acerque ¡Oh! Ese es un look interesante ¡Oh! ¡Gracias! ¿Quieres acompañarme a la escuela? Sí, seguro ¿Qué sucede? ¿Qué sucede contigo? ¡Oh, Dios mío! ¡Es la estática del suéter! ¡Oh! Eso tuvo que doler Mi cabello también está descontrolado Este suéter tonto Solo me iré por aquí ¿Ves? Todo está bien, mamá Ah, sí Tienes razón Buen trabajo Disfruta de la escuela Lo haré Adiós ¡Sí! Ese chico nuevo todavía está aquí Estoy segura de que está bien Y es hora de deshacerme de este suéter Me lo quitaré de inmediato Oh, qué demonios Estoy atascada Vamos, sal de mi estúpido suéter Suéltame Estoy enrascada Tiene que haber algo que pueda hacer Oh, no Mi cara Y mis codos Esa historia es divertidísima Muy bien, tengo que irme Te volveré a llamar más tarde Oh, la pantalla de mi teléfono Es un desastre Y mi cara también está hecho un desastre Suficiente Suficiente Tendré que arreglar esto Hablando de asqueroso Nadie está mirando Solo tengo que avanzar Ok, ¿dónde está? Sé que está aquí en alguna parte ¡Lo tengo! Necesito esta hoja Fue muy inteligente de mi parte esconder este maquillaje Ni siquiera fue tan difícil de hacer Tomé una maceta y le agregué espuma floral Luego agregué una tapa y la cubrí con plástico ¡Perfecto! Así Ahora la base Solo coloqué el polvo en el anillo de plástico Quiero lo suficiente para cubrirlo ¡Bien! Luego necesito las hojas y mi confiable pistola de pegamento Solo agregaré un poco de pegamento en la parte posterior de la hoja Ahora puedo colocar la esponja de maquillaje ¡Bien! Parece que es hora de plantar esta planta falsa ¡Y listo! Ahora puedo usar mi planta de maquillaje de emergencia Solo tengo que retocar lo que arruinó mi teléfono ¡Mucho mejor! ¡Oh! Aquí viene la profesora Espera un segundo ¿Qué está pasando ahí atrás? ¡Oh! Solo estoy examinando esta planta Bien Me alegro de ver eso ¡Desastre de maquillaje evitado! ¡Oh! Eso no es un corazón de verdad O sí Tanta charla sobre válvulas me pone nerviosa ¡Oh! ¡Me acabo de tragar la uña! ¡Eso podría haberme matado! Estas uñas son peligrosas Y casi las mastiqué todas Solo mira estas Ni siquiera debería estar en público ¿Cuál es tu problema? Puedo ver que algo anda mal Bueno Tengo un problema de uñas mordidas ¡Asco! Pero no tienen por qué estar así La maestra no está mirando, ¿verdad? ¡Saluda a tu nuevo mejor amigo! ¿Corrector? Supongo que lo intentaré ¿Es esmalte de uñas? ¡Astuto! ¡Hora de un trabajo retoque! Seguro que ya se ven mejor ¡Esto es perfecto! ¡Gracias! Para hacer esto Vierte el corrector en un plato Una vez que la botella Este totalmente vacía Mete un pequeño embudo En su abertura Toma tu esmalte de uñas favorito Y viértelo Puede que tarde un par de minutos Saca el embudo Y vuelve a enroscar la tapa Este es el truco astuto Más fácil de todos ¡Y mira qué hermoso! Será mejor que me haga la otra mano ¿Madison? Será mejor que no sea esmalte Después de todo Esto no es un salón de manicura Debería haber sido más discreta Pero es solo corrector, ¿ve? Supongo que estás en lo correcto Ahora volvamos a la válvula aórtica ¡Gracias de nuevo! Espero haber traído Todos los lápices adecuados ¡Odio mi vida! ¡Simplemente la odio! ¡Te ves terrible, Madison! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo ves por ti misma? ¿Quiere acabar con todo para siempre? Con razón estás llorando Es posible que quieras chequear ese maquillaje Solo un poco humedecido ¡Estoy horrible! Estás teniendo un día difícil Seguro que desearía poder ayudarte ¡Mis hisopos de algodón de casa! ¿Quieres uno? Son todos tuyos, amiga Úsalos para quitarte el maquillaje de inmediato Vale la pena intentarlo, supongo ¿Me lo pongo en los ojos? Uno para cada uno, ¿verdad? Y así de simple Ya no parezco un mapache Eso es mucho maquillaje Veamos cómo se ven mis ojos ahora Esto sí que es resplandecer, ¿verdad? ¿Quieres saber mi secreto? ¿Ves este broche aprieta papel? Usa tijeras para cortar una tira Una vez hecho esto Ábrelo así Coloca hisopos de algodón Por la tira así Luego bombea el desmaquillador de ojos En todos los hisopos Luego cúbrelas de nuevo Y toma papel encerado Y coloca la tira adentro Luego usa la plancha de pelo Para sellar y así cerrar el plástico Por el papel Lo último Quita el papel Y te quedas con esto Almohadillas desmaquillantes portátiles ¡Muy genial! Sí que salvaste el día Probablemente necesites más más tarde No puede ser tan difícil Solo es labial Despacio ¿Cómo hacen para que parezca fácil? Esto no marcha bien No hay caso Labios perfectos como siempre ¡Wow! Se ve tan bien Creo que necesito consejos ¡Hola Gaby! Tienes algo en la cara Toma esto ¡Gracias! El labial no es difícil Mira esto Toma tu color favorito Dibuja una línea recta Desde el centro de los labios Después choca los labios ¿Es broma? Confía en mí Admítelo Estás impresionada ¡Wow! Es increíble Deseame suerte Dibujo una línea Y después choco los labios Eso es todo ¡Qué divertido! ¡Wow! Funcionó Bien hecho ¡Sí! Siento que mi visión artística Cobra vida Este es un trabajo duro Necesito aire fresco Eso fue difícil Pero así está mucho mejor Espera ¿Qué es esto? ¡Oh no! Creo que es mi labial Debe haberse borrado ¡Maldición! ¡Psss! ¡Oye! ¡Aquí! ¡Psss! ¡Psss! ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Se me salió todo el lápiz labial ¡Oh! ¿Eso es todo? Te tengo cubierta ¡Aquí tienes! Tomé un recipiente de pintura vacío Lo llené de un gel transparente Como la vaselina Y el color que quería Luego lo mezclé todo Cuando estuvo completamente mezclado Estaba listo Para usarlo Solo necesito un pincel Dale un toquecito Y luego agrégalo a tus labios Y así hice brillo de labios de color ¡Oh vaya! Esto funciona muy bien Y cuando esté seco Simplemente quítalo ¿Ves? Tus labios todavía están coloreados Es un tinte para labios Permanecerá en ellos todo el día Tampoco tienes que preocuparte Porque se corra ¡Eres una verdadera genio! ¡Gracias! Ahora devuelta mi arte Casi termino con estos rulos Solo me falta asegurar uno ¡Listo! ¡Quedará genial! Hora de un buen descanso No puedo esperar a ver Mis fantásticos rizos Solo debo dormir ¡Auch! Esto es incómodo Bueno, dormiré de costado Eso ayudará ¡Oh! No ayudó para nada Mejor de este lado ¡Ay! ¿Por qué me molestan rulos? Solo quiero dormir Y despertar con rizos ¿Saben qué? Olvídenlo Me los quitaré todos ¡Oh! ¡Oh! Estoy condenada A un cabello lacio ¡No es justo! Un momento Creo que tengo una idea Muy bien Primero giraré mi cabello Luego lo paso sobre mi cabeza Así Solo debo asegurarlo ¡Perfecto! Quedó bien firme ¡Sí! Esto marcha bien Genial Ahora giraré la otra mitad De mi cabello Y también la pasaré Sobre mi cabeza Otro clip ¡Y listo! ¡Excelente! Lista para volver A intentarlo ¡Ah! Mucho más cómodo También es cómodo De costado ¡A dormir! ¡Qué bien descansé! ¡Oh cierto! ¡Mi cabello! Veamos si esto funcionó Solo debo sacudirlo un poco y... ¡Vualá! ¡Quedó genial! ¡Miren estas ondas y rizos! Y fue mucho más fácil que con los rulos ¡Me encanta! ¡Mi cabello tendrá un gran día! ¿Cómo estás amigo? ¿Escuchamos música? ¡Oh! ¡Me encanta! Déjame unirme Este ritmo es adictivo ¿Agregamos un poco de color a esta sesión musical? ¡Wow! ¡Cuenta conmigo! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Oh! ¿Dónde está el espejo? ¡Por ahí! ¡Hagámoslo! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Hora de una boca negra! ¡Ya casi! ¡Sí Jay! ¡Lo lograste! ¡Oh no! ¡Disculpe jovencito! ¡Te atraparon! ¡Corre Jay! ¡Corre! ¡La profesora entró al salón! ¡No la había visto! ¡Conoces las reglas! ¡Así es! ¡Oh no! ¿Qué voy a hacer con esto? Creo que puedo improvisar algo ¿Tienes que esconder maquillaje? ¡Cambia su forma! Ponlo aquí para derretirlo No debería llevar mucho tiempo Se ve bien, ¿cierto? Una vez que se haya derretido usa una jeringa para succionar todo Entra ahí cuando la hayas llenado Podrás pasarlo a esto Espero que ya no necesites este estuche porque aquí guardarás tu labial ¡Bum! Una vez que se endurezca terminaste ¡Oh oh! ¡Llegó el momento! ¡Muy bien! ¡Entrégamelo, Sony! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! Solo me pinté un labio ¡Gracias! Ahora es mi turno Pero yo no seré tan obvia Ingenioso, ¿no? Y yo sí pintaré mi labio superior Tiene una bonita forma ¿Pero qué? ¡Eres una genia, Sony! ¡Alto! ¡Hola! Vinimos a la fiesta ¡Sigan! ¡Hola! ¡Que te diviertas! ¿Puedo entrar? No tan rápido Debes tener brillo y tú no lo tienes ¿En serio? Pero me gusta mi traje Pues no iré a la fiesta ¡Vaya! ¡Mira eso! Tengo una idea Hora de una distracción Si quiere brillo ¡Se lo daré! ¿Qué es eso? Con cuidado Debo ser rápida ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Fuera de aquí! ¡Qué grosera! Pero tengo un anillo nuevo ¿Cuál es el punto? Oye Por aquí ¿Quién eres? Mira esto ¡Guau! ¡Cuántas opciones! Pero llevaré ese Te costará Gracias, extraño Nunca estuve aquí Voy a trabajar Pondré estas gemas en mi cabello Es tan fácil Y me da un poco de brillo Hago clic en la herramienta Y se adhiere a mi cabello ¡Guau! ¡Guau! Amo esta canción ¡Guau! Eso es muy brillante Lo sé ¡Asombroso! ¡Guau! Encajarás perfectamente ¡Gracias! Me encanta su estilo Solo necesito un retoque Mis cejas podrían estar mejor Por suerte tengo mi lápiz ¡Oh no! ¡Mi clase! ¡No puedo llegar tarde otra vez! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh cielos! ¡Tienes que ver a Gaby! ¿Qué le sucede? ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Mis libros! No te preocupes Te ayudaré Aquí tienes ¡Aaah! ¡Adiós! Bueno Eso fue raro ¿Tengo algo entre los dientes? Supongo que no ¡Oigan! ¡Todos! ¡Miren eso! ¡Guau! Es como si dos orugas Vivieran en tu cara ¡Eso no es amable! Lo siento Me equivoqué de clase Tranquilos Ya se acabó el show ¿Dónde está Gaby? Ahí estás ¡Apresúrate! Lo siento No creerás lo que pasó ¡Ah! ¡Qué look tan interesante! Tienes que ver esto ¡No puede ser! ¡Mis cejas son enormes! ¡Te ayudaré! Dibuja un zigzag en tus cejas Después dibuja el contorno Ya puedes rellenarlas Obtendrás cejas más voluminosas Ahora usa un cepillo para alisar los pelos También los mantiene en su lugar ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¿Qué opinas? Me veo bien ¡Guau! ¡Gracias! No me miren Parece que necesitan nuestra ayuda Yo me encargo Y vamos a la derecha Ahora a la izquierda ¡Ah! Mi cabello se entromete Bajamos ¡Ah! Se ensució con el suelo ¡Qué asco! Tendré que ducharme ¡No puedo entrenar así! ¡Auch! ¿Pero qué? ¡Ese sujeto pisó mi cabello! ¡Ah! ¡Oh! Parece que Annie tiene problemas ¡Pss! ¡Oye Annie! Tengo la solución para ti ¡Átate el cabello de esta manera! ¡Ah! ¡Qué bonito! Pero no sé cómo hacerlo ¿Me enseñas? ¡Por favor! ¡Claro! Lleva el cabello hacia atrás Luego separo una sección pequeña como esta Y... ¿Qué estará haciendo ahí atrás? Y luego lo paso de esta manera Y lo giro Una vez más para asegurarlo ¡Listo! Ahora solo le doy forma Lo ajusto un poco ¡Y terminé! ¡Oh cielos! ¡Muchas gracias, Ava! ¡Sí! ¡Mi cabello ya no molesta! ¿Listo para la gran prueba? ¡Eso creo! ¡Toco el suelo solo con las manos! ¡No con el cabello! ¡Woo! ¡Gracias, Ava! ¡A entrenar! ¡No! ¡Despierta! ¡Contrólate! ¡Aún me faltan tres clases! ¡Oh! Solo necesito una dosis de cafeína ¡Salud! ¡De eso estaba hablando! ¡A quién quiero engañar! ¡Necesito diez más! ¡Oh! ¡Es Jake! ¡Qué gran imagen para estos ojos cansados! ¡Miren esa cara! ¡Me pregunto si se fijará en mí! ¿Se sienta aquí? ¡Te ves cansada! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Estas ojeras son horribles! ¡Debo tener algo que pueda ayudarme! ¿Sí? ¡Oh! ¿Qué tal mi paleta de sombras? ¡Son solo restos! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Una planta de aloe vera? ¡Lotería! ¡Gracias! ¡Mi planta! ¡Yo! ¡Pío! ¡Miren y aprendan! ¿Un lápiz labial vacío? Solo llénalo con aloe vera. ¡Qué viscoso! Vuelve a poner la tapa y agítalo bien. Ahora es gel de aloe. ¿No es genial? ¡Estás a punto de salvar mi día, amiguito! El aloe vera es genial para los ojos cansados. ¡Qué refrescante! ¡Y eso es todo! ¡Mucho mejor! ¡Pío! ¡Hola, Jake! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Te gusta lo que ves? ¡Y mucho! ¿Quieres ver un video conmigo? ¡Muy bien! ¡Todo listo para el examen! ¡Quédate ahí! ¡Perfecto! ¿Cómo estás, Sonny? Hoy tenemos examen, ¿no? ¡Qué bueno que vine preparado! ¡Hola! Bien, es todo lo que necesito. ¡De acuerdo! Supongo que es un buen momento para comer mi bocadillo. ¡Hora de cortar! ¿Qué son todos esos ruidos? ¡Ah! ¡Mi lápiz! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Me prestas eso? ¡Oye! ¡Esto funcionará! ¿Quién necesita un sacapuntas cuando tienes uno de estos chicos malos? ¡Funciona! ¿Lo ves? ¡Increíble! ¡Como nuevo! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Jake! Agregamos unas sombras más. ¿Pero qué? Oye, para ti. ¡Oh, vaya! ¡Soy yo! ¡Es como mirarme a un espejo! ¡De nada! ¡Oh, gracias! ¿Te gustan mis dibujos? Tengo mucha hambre. Estoy tratando de prestar atención. ¡Eso se ve... ¡Delicioso! ¡Oh, Mindy! ¿Estás bien? Debe gustarte mucho ese reloj. ¡Mindy! ¡Yoohoo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Nada! ¡No importa! ¡Ok, clase! ¡Esto es importante! ¡Mmm! ¡Ya sé! Tomar una pequeña botana. Tengo muchas ganas de esto. ¡Ah! 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 ¡Esas donas! ¡Qué día! ¡Claseado rosa! ¡Mi favorito! ¡Increíble! ¡Eso es todo! ¿Mendy? ¡Nada de comida en la clase! Esperaba que no te dieras cuenta. Era algo obvio. Ni una más, ¿ok? ¡Solo quiero una dona! ¡Oh! ¡Las niñas de Sonny me dieron una idea! ¡Eso funcionará! ¡Eso se ve y huele bien! ¿Vuelo a donas? Ok, ¿eso es extraño? ¡Se la trajo por completo! Creo que me merezco un deleite. ¡Oh! ¡Eso es muy inteligente! ¿Puedo tener una? ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Claseado rosa! ¿Qué es todo ese ruido? ¿La lección maestra? ¡Ah! ¡Gracias, supongo! Haré una parada para guardar mis libros. Podría retocar mi cabello. ¡Perfecto! ¡Bien suave! ¡Vaya! ¡Mire su cabello! ¡Tan voluminoso y esponjoso! ¡Wow! ¡Hasta tiene un coro de ángeles! ¡Eres tan hermosa como una diosa! ¡Toma! ¡Te traje un regalo! ¡Mi engrapadora favorita! ¡Yo también te traje algo! ¡Miren los regalos que esos chicos lindos le dan! ¿Por qué mi cabello no es así? ¡Yo también quiero regalos! ¡Tal vez mi peine me ayude! ¡Esto va a funcionar! ¡Yo sé que sí! ¡Listo! ¡Llamaré más la atención! ¡Esperen! ¿Esto es mi cabello? ¡Oh no! ¡Parezco la novia de Frankenstein! ¡Me esconderé todo el día! ¡Muy bien chicos! ¡Debo irme! ¡Nos vemos! ¡No puedo creer la atención que atrae mi cabello! ¿Y eso detrás del libro? ¡Ella necesita ayuda! ¡Oye! ¿Qué tienes allá arriba? ¡Oh! ¡Nada! ¡Solo probaba algo nuevo! ¡Oye tranquila! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Solo usa fijador y este broche! ¿Es todo? ¿Estás segura? Primero toma el broche y ciérralo sobre tu cabeza. Luego rocíalo con el picador. Usa el secador en la zona rociada. ¡Perfecto! ¡Eso es todo! ¡A quitar el broche! ¡Mira ese volumen! ¡Y fue tan sencillo! ¡Wow! ¡Mi cabello tiene mucho más cuerpo! ¡Me siento una supermodelo! ¡Muchas gracias por la ayuda! ¡De nada! ¡Usa tus poderes sabiamente! ¡Hola chicos! ¡De ninguna manera! ¡Estos regalos son asombrosos! ¡Oh Annie! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Son todos para mí! ¡Para ti! ¡Me pregunto qué podría ser! ¡El suspenso me está matando! ¡No puede ser! ¡Es el brillo de labios por el que me moría! ¡Este tono es perfecto! ¡Gracias! ¡Supongo que la diversión se acabó por ahora! ¡Bien! ¡Clase! ¡Hablemos del arte abstracto! Creo que puedo intentarlo. Todo se trata de los colores divertidos, ¿no? ¡Me vendría bien un poco de brillo! ¡Y sé exactamente qué usar! ¡Es como pintar! ¡Ahora mientras examinas el cuerpo! ¡Annie! ¡Perdón! ¡Ahora observa esto de cerca! Creo que ya capté. Pero aún me vendría bien un poco más... ¡Mmm! ¡Este cepillo podría dibujar bien el pelo! ¡Como decía! ¡Ella es tan seria! ¡Es solo una pequeña estatua! ¡No se callará al respecto! ¡Lo que me da la oportunidad perfecta! ¡Ja! ¡Te he extrañado tanto! ¡Deja el brillo de labios! ¿Dónde puedo ponerlo? Estas pinturas tienen un aspecto similar. Apenas se nota la diferencia. Interesante. Quizás podría... ¿Qué? Ponlo aquí. ¡Claro! ¿Quieres ocultar tu brillo de labios? Consigue un globo desinflado y pega el brillo adentro. Y luego corta el globo aquí. Usa cola en el plástico expuesto. Luego estira el globo sobre él. Asegúralo para que quede bien ajustado. Se ve bastante bien. ¡Guau! ¡Esto es de genios! Nunca adivinarías que era maquillaje. ¡Hora de un rápido retoque! ¡Mira qué brillante! ¡Mucho mejor! ¿Eso es maquillaje? ¡Annie! Solo estoy experimentando con pintura, maestra. ¡Es arte! Bueno, puedo aceptar eso. ¡Me siento tan bonita! Solo una clase más y podré almorzar. ¡Guau! ¡Annie se ve muy bien! ¡Vaya, Annie! ¡Qué bonitos rizos! Gracias. Quería probar algo nuevo. ¡Oh! ¡Annie se ve espectacular! Ese look te queda muy bien. ¡Basta! Solo lo dices por decir. Mi cabello es lacio y aburrido como siempre. ¡Oigan! Mi bolígrafo podría ayudarme. Envolveré mi cabello en él unos momentos. ¡Tarán! ¡Oh! Supongo que no funcionó. Estamos como al comienzo. Mejor sigamos estudiando. Será mejor que anote eso. ¡No! Mi bolígrafo no funciona. Lo soplaré. Con eso bastará. Oye, ¿me prestas un bolígrafo? Lo siento. Es el único que tengo. Ava, ¿tienes un bolígrafo de más? ¡Oh! Te ves triste. Mi aburrido cabello me deprime. ¡Oh! ¿Es eso? Te ayudaré a tener rizos. Mira, primero tomamos un mechón. Usaré dos dedos para darle una vuelta a tu cabello. Pasamos de la punta por el medio. Y lo bajaré hasta que quede firme. ¡Oh! Parece fácil. Ya quiero ver mis rizos. ¡Espera! ¡Aún no! Debes esperar al menos un minuto. De acuerdo, contaré los segundos. Bien, puedes abrirlo. ¡Wow! Tiene una forma preciosa. Ahora puedo presumir mis rizos. ¡Te quedan increíbles! Gracias, Annie. Fue todo gracias a ti. Cuando quieras. Regresemos al coqueteo. Oigan, ¿a dónde se fue? Oh, tiene que ser una broma. ¡Lo que faltaba! No tendría ese cabello sin mí. Este juego es bueno. Genial. ¿Quién está en la puerta? Me acercaré. ¡Ay, no! ¡Mi cita! Hola. ¿Hay alguien? Quizá no me dio. Maquillaje. ¡Rápido! Que no cunda el pánico. ¿Qué uso primero? Empezaré con base. Bastará con un poco. ¿Por qué no se esparce? Es tan molesto. Así está mejor. Ahora el rímel. ¿Firme? No tengo tiempo para esto. Menos mal que me gusta. Tomará una eternidad. Ya sé, ya sé. Espera. Vamos. Y mi pintalabios. Es un lindo tono. Si logro ponerlo. Debe estar defectuoso. Ya sé. Mis uñas. Eso bastó. Tengo labios pesables. Estoy lista. Hola, guapo. Lo siento. Me ponía aún más bonita. Salgo con un payaso. Estoy tan emocionada. ¡Flores! Oh, no debiste. Espero que nadie nos vea. Mmm, sushi. Mi favorito. ¿Tienes tus palillos? Es tan delicioso. Quiero más. Es genial. Oye, déjame un poco. Vaya, come tan rápido. Más despacio. Deberíamos compartir. Los palillos deberían ser fáciles de usar. Tal vez sí. No. ¿Qué tal si...? Oh, aún está comiendo. No quedará nada. Deberíamos hacerlo más seguido. Vamos, palillos. Cooperen. Olvídalo. Usaré las manos. Mmm, por fin. Firme. Casi llegamos. Está tan cerca. ¡Oh! Esto es su culpa. Oh, espera. Lo tengo. Eres mío. Puedo ensartar el sushi. Oye, comida para picar. Este sushi sí que es rico. Mmm. Oye, no hay más sushi. Um, eso es asqueroso. No me importa. Tengo hambre. Dios, espero haber dejado mis cosas en mi casillero. Oh, olvidé mi llave. Oh, oye, qué suerte. Vamos, mochila tonta. Quítate de mi hombro. Oh. Entra allí. Fuera de mi vista. Lista para animar. Oh, Dios mío. Mi casillero me atrapó el cabello. Suéltame. Oh, eso dolió tanto. Vamos, equipo. Vamos. Demuéstranos que puedes hacerlo. Lo siento. Llegué tarde. No puedo creer que llegues tarde otra vez. Hola, hola, hola. Muy bien. Estoy lista para animar. Vamos, practiquemos. Sí, lo tenemos. Su pelo es tan bonito. Muy bien. Un paso más. Una tonelada de energía. Claro, si tú lo dices. Oh, su cabello me golpeó en la cara. Estás azotando tu cabello directamente hacia mí. No me pegues. No me pegues. No. Oh, parece que fue una caída dura. Vamos, tengo un plan. Sígueme. Oh, hola, chicos. ¿Qué pasa? Vamos a solucionar este problema de una vez por todas. Ay, paso uno. Listo. Ahora el paso dos. Solo necesito algunas ligas más para la siguiente parte. Bien, tengo dos colas. Ahora es el momento de juntarlas. Las voy a dividir y las voy a entretejer así. Solo tengo que ir y venir varias veces hasta llegar al final. Ya, todo listo. Y ahora tu cabello está muy bien controlado. Y volvemos a animar. Uh, vamos, equipo. Veamos, ¿a dónde va este? Justo ahí. Perfecto. Todo está en su lugar. Oye. Psst. Mira esto. ¡Guau! Tanto maquillaje y perfectamente organizado. Eso es realmente impresionante. Pero espera, déjame mostrarte esto. Oh, no. ¿A dónde se fue? Encontré tu pequeña exhibición de maquillaje. Conoces las reglas. No está permitido. Oye. ¡Ánimo! Déjame mostrarte mi truco. Primero tomé mi paleta de maquillaje. Y luego un hisopo de algodón. Escogí un color y comencé a frotar. Usé un hisopo de algodón para cada color. Me aseguré de realmente empaparlos de maquillaje. Y voilà. Toda una paleta de maquillaje en hisopos de algodón. Ahora puedo usar cualquier maquillaje de emergencia que necesite. Y tengo todo el arco iris de colores a mi disposición. ¡Wow! ¡Me encanta esta combinación de colores! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Todo se empapó! ¡Qué desastre! ¡Mira mi pelo! ¡Y mi maquillaje! ¡Wow! ¡Sí que está lloviendo allá afuera! Lo bueno es que recordé mi paraguas. ¡Ay! ¡No es justo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasó? ¡El clima lo arruinó todo! ¡Sí! Tu pelo necesita de algo de ayuda. ¡Oye! ¡Espera un segundo! Creo que me dio una gran idea. ¡Mira! ¡El secador de manos por ahí! Pon tu cabeza ahí abajo. Esto funcionará por completo. Confía en mí. ¡Bien! ¡Es todo! ¡Deja que seque tu pelo! ¡No puede ser! ¡Arregló mi pelo por completo! ¡Ves! ¡Te lo dije! ¡Me siento mucho mejor ahora! Solo debo retocar mis cejas. ¡Oh, cielos! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me miro ni un segundo! ¡Ya lo tengo! Unos labios rojos e intensos siempre llaman la atención. ¡Muy bien! Lo intentaré de nuevo. ¡Hola, Jake! ¡Ah! ¡Hola! Deberías haber visto lo que pasó en Química. ¡Oh! ¡Está con su teléfono! ¡Ah! ¿Qué puedo hacer para llamar su atención? ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Está saliendo con Betty? ¡No puede ser cierto! Mi lápiz labial me dio una idea. Esto sí funcionará. Debo dibujar unos labios en mi mano. Ahora los pintaré. ¡Qué bonitos! ¡Y listo! ¡Soy muy buena en esto! ¡Perfecto! ¡Hora de la acción! ¡Besito! ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? ¡Qué raro! Supongo que no fue nada. ¡Oh! ¡Ahí viene Betty! ¡Hola, osito Jake! ¡No puedo creerlo! ¡Veamos si mi plan funciona! ¡Te guardo un asiento, Betty! ¡Dame un besito! ¡Sí, adoro besarte! ¡Un momento! ¿Qué es eso en tu cuello? ¡Besaste a otra chica! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Y pensar que confía en ti! ¡Oh no! ¿Yo hice eso? Lo siento. ¡No puedo creerlo! ¡Ya verás! Estos cupcakes se ven muy bien, ¿no Jake? ¡Míralos de cerca! ¡Pero no entiendo! ¡Betty! ¡Oh, Jake! Lamento mucho lo que pasó. Acérquete. Te limpiaré. Le dijo que necesitaría un acompañante para asistir al baile. Este libro es tan aburrido. Su padre... ¡No puede ser! ¡Nuestra maestra se durmió! ¡Oh! No quiero esa tiza. ¡Sí! ¡Está totalmente inconsciente! ¡Es mi oportunidad para maquillarme! ¡Solo un retoque rápido! ¡Oh! ¡Y la atrapé! ¿Por qué hay una presencia ominosa repentina detrás de mí? ¡Oh! ¡Hola! ¡Dame ese maquillaje! ¡Oh! ¡Me hace enojar tanto! Es duro cuando te confisca el maquillaje. ¡Pero mira! ¡Tengo un secreto! ¡Así es! ¡Mi bebida es un polvo compacto! Tomé un vaso vacío y lo puse boca abajo. Luego agregué un montón de pegamento al fondo. ¡Perfecto! A continuación, mi polvo preferido. Lo puse sobre el pegamento y esperé a que se secara. ¡Voilá! Maquillaje escondido debajo de mi vaso. También agregué la tapa para crear la ilusión perfecta. Pero no había terminado. ¿De qué sirve un polvo compacto sin una brocha? Corté un popote a lo largo y luego deslicé una brocha dentro. Luego agregué otro popote para ayudar a ocultarla. ¡Y listo! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡El cepillo sale justo cuando lo necesito! ¡Es hora de terminar mi retoque! ¡Espera un segundo! ¿Qué está pasando ahí atrás? Será mejor que mire más de cerca. Hmm... Bueno, las bebidas están permitidas aquí. ¡Enparte! ¡Softés! ¡Suscríbete! ¡No!